¡Aguante buena avena, a ver! Jogis, pa' de irse, estamos acá Para dar lo que hay que traer Con sentimiento, locura y pasión Senos de de negro vestido Soy metanero por propia elección No me rompo las monas oficial A fondo blanco estoy festejando Lo mejor del Feminacional Vamos muchachos, una vez más La tengo todos a disfrutar bien Los nazaritos que venden perdón Los tropicales y los interstores Y esa señora de la TV Villanueva Soy metanero por propia elección No me rompo las monas oficial A fondo blanco estoy festejando Lo mejor del Feminacional No me rompo las monas oficiales Vamos muchachos, una vez más La tengo todos a disfrutar bien Los nazaritos que venden perdón Los tropicales y los líderes no Y ustedes le dicen A ver Sí, sí, es así Muchachos, una vez más Cantemos todos a si escuchan bien Los nazaritos que venden perdón Los tropicales y los líderes no Aguante buena vena Aguante buena vena Si, sí, sí, sí ¡Oye!